Lo que era un secreto a voces ya se confirmó y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, despidió a Rafa Benítez del blanquillo del Club Merengue. El técnico español nunca encajó ni con la afición ni con el vestuario del Madrid. Durante la gestión de Benítez, hubo tres eventos que marcaron el destino, el ex técnico del Napoli de Italia y del Chelsea de Inglaterra. El primero de estos fue al final del mercado de pases del verano pasado, cuando por un error administrativo, el Madrid no envió a tiempo la confirmación de la compra del arquero español Sergio De Gea al Manchester United y no se pudo llevar a cabo la transacción. El segundo de ellos fue en el partido de la Liga Española donde el Barcelona visitó la Casa Blanca y haciendo gala de un extraordinario fútbol, literalmente le dieron un baile al Madrid para derrotarlos ante su público por cuatro goles a cero, en lo que fue considerada por la afición madrilista una auténtica humillación. Desde ese momento, la empatía con la grada del Madrid se rompió y jamás se volvería a unir. Siguiendo con los errores de Benítez, en el partido de Copa ante el Cádiz, Benítez aleñó indebidamente al jugador Denis Chetvey, quien estaba impedido de jugar por una suspensión que arrastraba cuando jugaba para su antiguo club. El Cádiz protestó el partido y el Madrid quedó eliminado de la competición. Además de estos errores, se habla de que el vestidor estaba roto y que la relación con las principales figuras del equipo, sobre todo con Cristiano Ronaldo y con James Rodríguez, no era buena, al grado que Benítez relegó en varias ocasiones al talentoso colombiano, al banquillo merengue. Actualmente, el Real Madrid se encuentra tercero de la tabla en la Liga Española, a cuatro puntos del líder Atlético de Madrid y a dos puntos del Odeado Rural, el Barcelona. En la Champions League, el Madrid tuvo una primera fase perfecta y jugará octavos de final. Sin embargo, aunque los resultados no son del todo malos, Florentino no aguantó más la presión de la afición merengue y de la prensa española, trayendo al banquillo del Real Madrid a un histórico del club, Zinedine Zidane, quien dirigía al Real Madrid Castilla de la Segunda División de España. En su presentación, Zizou se dijo comprometido a hacer todo lo posible para que el Madrid levante algún título este año. Con una trayectoria de apenas tres años dirigiendo, parece una apuesta arriesgada de Florentino Pérez. Sin embargo, Zidane es de casa y siente la playera blanca como pocos, además de que ya es tiempo de darle la batuta del equipo a un entrenador de los llamados de la nueva generación, como lo son Pec Guardiola, El Cholo Simeone o Gary Neville. Los dos primeros ya han sido campeones de España, mientras que el inglés trata de levantar al Valencia. En la presentación de Zizou, Florentino Pérez comentó que para el francés la palabra imposible no existe y que el Santiago Bernabéu, la afición y el equipo eran del talentoso excapitán y 10 de la selección francesa. Por lo pronto, el francés ya dirigió su primer entrenamiento, en el cual ya se pudo ver más entusiasmo por parte de los jugadores del cuadro merengue. Ahora veremos si le responden en la cancha al gran Zinerín Zidane, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.